Jomura ha puesto en marcha sus planes para crear un nuevo mundo. Mientras tanto, Sanso y los demás han entrado en la torre Conran para tratar de recuperar el Sutra Matem. Cho-Hakai está dispuesto a enfrentarse solo a Gail y a los soldados del ejército sagrado. Inocente o culpable. Esto es una traición al reino celestial. Jomura ha llegado demasiado lejos. Aunque ahora le demos la espalda a Jomura, seguirá él solo adelante con sus planes. Deberíamos sustituir inmediatamente a Jomura de sus funciones de dios guerrero. Propongo que un nuevo dios guerrero ocupe su lugar. Propuesta aceptada. Me parece estupendo que estéis todos de acuerdo. ¿Pero habéis pensado a quién vais a proponer para sustituir a Jomura? Kanze un bosatsu. Pero, pero... Ya no podéis utilizar a Nataku. ¿Pero creéis que hay alguien más adecuado para ocupar ese puesto? No podemos quedarnos observando como Jomura. Observar y callar es lo mejor que podéis hacer. Kanze un bosatsu. Eso es muy irresponsable por tu parte. Los dioses siempre se han limitado a observar. Además, pienso que es una oportunidad única para disfrutar de una batalla de lo más interesante. ¡Ja, ja, 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 ja! Sigamos. ¿Qué te parece si empezamos ya? Pero si es... ¡Ah! 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 ¡A comer! Estoy seguro de que es una trampa. Ay, es que no te das cuenta de la situación. Ahora no tenemos tiempo para comer, mono estúpido. Tú, tú, tú vuelve a decirme mono estúpido. ¿Se puede saber qué os proponéis? Tranquilo, Sansón, no está envenenada. Solo pretendíamos que disfrutárais de vuestra última comida antes de morir. Ese es un detalle muy conmovedor. Pero no nos interesa. Pero si también son... Sois dioses, ¿verdad? Somos la guardia personal del príncipe Jomura. Bajamos del reino celestial para seguir sirviéndole. Haríamos cualquier cosa por nuestro señor. ¿Estaríais dispuestos a morir por él? Su vida es mucho más valiosa que las nuestras. Si os interesa el tema, sentaos. Os lo explicaré con más detalle. ¿Por qué has hecho algo tan horrible? ¿Has desperdiciado toda la comida? Odio a la gente que se somete a la voluntad de sus superiores de ese modo tan humillante. Eres un estúpido. ¿De verdad? Goyo, esto es peligroso. Si crees que es peligroso, apártate de en medio. Pero no te quedes aquí molestando. ¿Qué? Vámonos, Goku. ¿Es que...? No me gusta sentirme observado mientras lucho. No te preocupes, si mueres, te prometo que te cantaré un sutra. No lo necesito. Vosotros pronto estaréis en la misma situación que yo, así que olvídalo. Te estaré vigilando desde arriba. ¡Que no escapen! Me ocuparé de vosotros yo solo, sin ayuda de nadie. No me hagas reír. ¿Insinúas que un hombre solo puede destruirnos a nosotros, que somos dioses? Te equivocas subestimándonos. Te darás cuenta enseguida. ¿Qué más da si sois dioses o demonios? Yo lucho contra los que no me caen bien. No tengo más que decir. Hemos completado la primera fase. Ahora entramos en la segunda. ¿Entonces ya no lo necesitamos? No. De momento el sutra ha cumplido su función. Perfecto. ¡Qué aburrimiento! ¿Cuánto tiempo falta para que entremos en acción? La energía necesaria para crear el nuevo mundo se va concentrando poco a poco alrededor de la torre. Así que lo que necesitamos para entrar en la segunda fase es una llave que nos permita abrir la puerta. ¿Hablas de Son Goku? Eso es. Entonces debemos ir a recibir a nuestro invitado. Sí. No, no puedo creer que hayas sido derrotado como un simple demonio. Muy bien. ¿Quién es el siguiente en la lista? Ese tipo. Es imposible que sea solo un hombre. Esa fuerza. Esa manera de luchar. Yo ya he visto eso antes en algún lugar. Pero si es. Ese hombre es. ¿Qué os pasa a todos? ¿Estáis peleando como demonios disfrazados de dioses? Ya. Ya. ¡Tú eres Tenren! ¿Ah? ¿Quién es ese? Me parece que te confundes. Hola, chicos. ¿Lo tenéis todo bajo control? Llegas un poco tarde. Ya lo veo. ¿Estás bien? Es que... Hacía mucho tiempo que no luchaba con todas mis fuerzas. ¡Cuidado, coño! ¿Qué haces? Ya no me quedan suficientes fuerzas para vencerte, pero... Haré todo lo posible para que no puedas continuar adelante. ¡Es la ley de los cielos! ¡Déjame en paz! Demasiado tarde. La ley de los cielos ha empezado a castigarte. Deberás enfrentarte a tu propio pasado. El que jamás podrás escapar... ...muere otra vez. ¡Capitán Kenren! ¡No me importa! ¡Ahora me llamo Sha Goyo! Goyo. Eso es. Ese es mi auténtico nombre. ¿Eh? Goyo. ¡Goyo! ¡Goyo! ¡Madre! Tanto silencio no pinta nada bien. Lo mejor que puedes hacer es callarte tú también. Es que esto es un rollo. Hace mucho rato que no nos encontramos con ningún enemigo. Tómatelo con más calma, ¿vale? Piensa dónde estamos. Vale. Por favor, no hagas que me enfade contigo. Bueno, pero entonces dime qué estamos haciendo aquí parados. Si hace rato que no viene nadie, es precisamente porque cada vez estamos más cerca de lo que nos ha traído hasta aquí. Es decir... Hemos llegado a nuestro objetivo.